de la emisión de la Jusco de que buscará impulsar tanto a producciones propias como las independientes y las coproducciones, lo que acabo de decir. El directivo dijo que la reinvención será aplicada a los dos canales principales del consorcio televisivo, los cuales contarán con nuevos directores y se transformarán en estudio trece y estudio siete. Para estudio trece, Mauricio Majul, Gabriel, fue nombrado como nuevo director general, que él lo conozco toda la vida porque iba en la escuela con mi primo León Felipe, el famosísimo León Felipe. del cual les platico aquí. El colección Star Wars, bueno, con el que crecí, era muy amigo de él. Fíjate lo que es la vida. Tenemos palancas. Ya tienes, no, pero tú, ¿qué palancas? Tú eres de Televisa, ¿qué palancas? Tú, ¿qué? Bueno. Ándale, Ándale. Ya te vas a ir azteca, Claudia, muy bien. Tenemos unos palancones. Palancones, ¿no? Yo no le he vuelto a ver desde entonces, ¿qué palancones tengo? Palancones. O sea, no tienes idea, yo ya la hice, bueno. Mientras que Rodrigo Fernández, que lo conozco perfectamente, se queda como el de estudio siete. Rodrigo Fernández, un encanto de persona y lo hace muy bien. La suma de nuestras voces, entre comillas, dijo Benjamín, hará que TV Azteca se oiga fuerte, se oiga lejos, que todos sepan que somos competitivos y exitosos. Lo cual es interesante porque a pesar de las voluntades, fíjate nada más qué chistoso opera la justicia poética, opera muy genial. A pesar de patrocinadores, filosofías, gobiernos, el público manda, manda, y el público, ¿qué quiere? Contenidos que lo entretengan, que lo sorprendan, libres. Y en las televisoras, en ambas televisoras, en TV Azteca y en Televisa, entre que la vinculación con tal Estado, ¿no? La vinculación con el gobierno, la vinculación con tal partido, la vinculación con tales anunciantes, con tales asociaciones, con tal o cual religión, logró hacer que el público se alejara porque recibían puros contenidos filtrados, 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 y que no, tal palabra no la puedes decir, no, tal cosa no. Tal esto no, 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 la homosexualidad, olvídalo, no, 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 aquí no hay mujeres prietitas y gorditas, no, 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 malas palabras, no, bueno, pues sí balazos y sangre, pero no malas palabras, no, no. Entonces, entre que lo políticamente correcto, entre que esto, entre que la ley, entre que aquello, ¿cómo quedó? Pues sí, bueno, nada más para mandar a corte, lo de Amaranta Ruiz era porque vi su tweet, me fui a su cuenta de Twitter, y este, venían fotos del evento de ayer, y estaba este, Benjamín Salinas, y y detrás estaba la palabra reinvención. Sí, es que, te digo, invitaron a toda la gente que trabaja en TV Azteca, talento, gente de producción, técnicos, administrativos, es más, hasta los ambulantes estaban afuera, los invitaron a pasar. También. Porque estaban en la zona. Oye, si el futuro son las plataformas digitales, ¿no tendrían ellos también que lanzar una? Yo me imagino que la lanzarán, ahora lo importante, de entrada, son contenidos que interesen. Claro. Mira, mi hermana vive en España, vive en España hace quince años, se acaban de transmitir hace relativamente poco almacenes Velvet, Seis Hermanas, todas estas, ¿no? Por televisión. Dice que tus amigas que tienen plataformas digitales, por supuesto, las han pagado, etcétera, ¿no? Netflix acaba de entrar hace poco, ¿pero qué? Decían, no, ya me voy a ver, este, el capítulo de hoy. Si tú logras, ¿qué pasó con Masterchef? ¿Qué pasó con Masterchef? Ah, Masterchef, buenísima. La gente lo veía, ¿no? Sí, o vinil, que tú vas, que cada semana te quedas a ver. Vinil, yo me quedo en mi casa a verlo, o lo grabo, ¿no? Pero lo quiero ver. Claro. Ajá. Y después, ya lo podría ver yo en la plataforma de HBO, entonces, la gente quiere ver los contenidos, donde estén, ¿no? Si tienes que esperar, quizás te esperas, o los grabas o algo, pero los ves. Sí. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.